¿Cómo están gente gamer de todo el mundo? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos de nuevo en la serie Survival Instinct en el episodio 8 si no me equivoco. Así que como pueden ver ya estoy por aquí. Antes de comenzar quiero darle las gracias a las nuevas personas que se han suscrito al canal. Darles la bienvenida. Espero que les gusten los gameplays que voy a seguir subiendo y todo lo demás. Y bueno, una cosa más antes de comenzar. Entonces voy a estar ganando full gameplays. De repente no los suba porque voy a guardarlos para cuando no pueda subir videos. Porque voy a estar ocupada lo que es el mes de diciembre. De repente ya en enero me libero. No sé con seguridad, pero ni modo. Así que vamos a ir con esto. De una vez. Como pueden ver ya hice aquel lugar que les estaba diciendo en el episodio anterior. Para ese... ¿Cómo se dice? Ese pilar ese que encontré para los libros. Y también para lo demás. Ahí está aquí arriba. Joder, no se entra por acá. Y también acabo de ver... No sé por qué está hueco esto. Rayos. Ahorita lo voy a reparar. Primero quiero mostrarles la sala esa que les estaba diciendo. Así que ahí vamos. Creo que todavía no han hecho una entrada bien... Bien hecha. Está por aquí. Vienen que voy a sacar mi pico por acá. También quiero hacerme un arco. Ah, un arco mejor. Creo que se pueden hacer más arcos. O al menos encantar este arco, ¿no? Con el enchanting plus. A ver, nos metemos por acá. Nos metemos por el techo ya. Fua. Uf. Y como pueden ver, este es el pilar. Quería poner unas lucecitas que tenía cuando lo encontré, pero... Eso ya lo pueden ver en la impresión anterior, cuando investigué la dungeon. No encontré las lucecitas, así que lo que vi es ponerla en torches. Se ve más o menos. Hay un pilar que he visto como este, pero es más grande. Yo creo que se ve mucho mejor. Así que en todo caso, es lo que vamos a usar, ¿no? Y a ver. Este es también lo que me traje de allá, de la dungeon. El caldero este y el centro de alquimia para que podamos hacerle una vez las pociones. Ya en los siguientes episodios llegamos haciendo pociones. Entonces, este rumbo quería darle a la serie, ¿no? Hacer todo lo que se pueda con los mods. Joder. Ah, esta era la subida. No me voy a recordar que para que era la subida. Ya, este es el rumbo que le quiero dar a la serie, ¿no? Hacer todo lo que se pueda con los mods. Tal vez no bajarnos al dragón al final, de repente sí. Pero, hacer todo lo que se pueda con el mod. Porque el Ars Magica tiene un montón de extensión. Ahí te lo voy a mostrar, miren. Es el inventario. Lo voy a poner en cheat mode un ratito para ponerme en creativo, para que puedan verlo. Este es todo lo que trae el Ars Magica, miren. Trae ítems. Aquí dice Ars Magica ítems. Ars Magica Blocks. Según dice acá, no sé. Como pueden ver aquí tiene varios bloques. Este sí mismo que es un bloque de protección para que nada de lo que esté alrededor se rompa. Y bueno, estos Oculus que no sé, varias cosas que no sé para qué funcionan. La verdad me gustaría saber. Aquí todito los poderes que se pueden hacer con el Ars Magica. Pero parece bonito, un buen nivel. Y libritos por aquí, ¿no? Estoy pensando en el XP Bank porque he estado muriendo muchas veces. Mi experiencia se ha ido a la madre. Así que voy a ver si agrego el XP Bank así como agregue el Enchanting Plus, ¿no? Como pueden ver acá también tiene espaditas, por acá. Cetros, etc. Ah, y justo hice uno de estos. A ver, ahorita les muestro. Miren, como pueden ver acá hay full cosas. No sé qué son. Bueno, y amuletos. Este si no me equivoco es para el Pegaso. Este que vi. Este es el Cuerno del Unicornio. Exacto. Y así muchas cosas, ¿no? Que por aquí se pueden hacer. Con el Ars Magica y con el Better Dungeons que tengo también. No, no, no tengo el Better Dungeons. Otro, otro que me acuerdo. No me acuerdo de más. Entonces sí, se pueden hacer un montón de cosas que aún no sé cómo sacarlas. Entonces ya vamos a ir viendo todas estas cosas, ¿ok? Vamos a ir a investigar un poco. Hay una Dungeon que quiere un terminal de investigar de una vez para salirme de dudas de qué tiene adentro. Bueno, todas estas esencias ya saben para qué son. Que los soft food y todas estas cosas. Y bueno, ya. Entonces, ¿qué voy a hacerme ahorita? Voy a intentar reparar el arco. Vamos a ir al... Yo creo que traigo la mesa de encantamiento aquí nomás. ¿Qué rayos? ¿Por qué me está siguiendo ese lobo? Ni siquiera eres mío. A ver, a ver. Voltea. Voltea. ¿Qué voltees? Ay, ups. ¡Se enojó, se enojó! Él les dejó que no era mío. Ay, chilo. Ay, uf. Estaba en creativo. Ay, me olvidé de sacarme en creativo. Ay, lo malogré. Joder. Vamos a ir poniendo piedra aquí. Como les dije, creo que trayendo la mesa de encantamiento que voy a hacer más cómoda las cosas porque yendo hasta allá abajo es un asco. Voy a conseguir arena también después, en un rato, para poder completar ese vidrio. Vamos a hacer de una vez por la mesa de encantamiento. Acá también el portal del nether está abierto. No sé si dejarlo así abierto. Creo que no pasan las criaturas, ¿no? Me parece a mí. Porque una que yo otra vez me vi que se pasaban las criaturas de este mundo. A ver, a ver. Ya está todo aquí. ¿Qué tengo por acá? No sé. Me voy a llevar la espada de oro porque de repente lo voy a interpelar hombres lobo. No sabía que tenía estas cosas acá. Pero bueno. Este arco. Con fuego también lo podría encantar, ¿no? Ahí también tengo muchos niveles. Ahí te voy a conseguir. Solamente quiero ver qué le puedo poner. Esto también lo malogré que tengo que repararlo. Pero eso ya lo haré fuera de cámara, claro. Y vamos a ver. Ponemos el arco. El precio de repararlo es que... Ay, fuck. ¿Puedo reparar el arco? ¿Qué rayos, tío? Si pongo mi espada... Tampoco aparece. Ah, loli. Que dice que tengo nivel 4. De repente no se puede nada con mi nivel, ¿no? Ahora vamos a conseguir niveles. Que de repente no se puede encantar nada con mi nivel ni reparar. Así que vamos a conseguir niveles por aquí. He visto un gigante de fuego. A ver, vamos a ver. Eso sí dan harta experiencia. Así que vamos a bajárnoslo. Tengo mi armadura completa casi. Solamente me faltan las botas. Lo cual no da mucha armadura, creo, tampoco. Pero bueno. Vamos allá. ¿Dónde está el gigante este? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uh. Perdón que a veces se me lajea porque hay mucho animal. Fuck. Ah, y justo eso, ¿no? Iba a hacer el tutorial este de Moocreators. Pero lo voy a hacer solamente porque una persona me lo pidió, ¿no? Porque un montón de personas se han subido Moocreators. Eso yo lo haría algo. Algo para mí que no tiene necesidad. Pero bueno. Ya que alguien me lo pidió, voy a hacerlo bien explicado y todo eso. Un suscriptor me lo pido, si no me equivoco. Así que vamos a buscar algo para ganar experiencia. Aunque sea animales, ¿no? Eh. Ah, tú dame, tú dame. Oh, oh, oh. Ah, es chiquito y ya se harto, daño. Ay, no fregues. Qué poco, ¿qué poco experiencia dan estas cosas? ¿A dónde podría ir por...? Ah, vamos al nether. Vamos al nether. Vamos al nether a conseguir experiencia. No, pero voy a, entonces, llevar todo lo que pueda. Es que quería darle un rumbo al video. Primero hacer lo de la casa, pero ahora el rumbo que he tomado ahora es conseguir experiencia. No sé cómo hacer. Primero vamos a ordenar la casa, ¿ok? En este episodio voy a hacer de ordenar la casa. Como pueden ver, ahí he puesto... ¿What the fuck? A ver, a ver, ¿qué es esto? Un ratito, un ratito, un ratito. Salgan de ahí, negras. ¡Salgan! A ver, no te voy a ir a esta puerta. Entra, caballo. Entra. Bueno, vamos a entrar por un costado nomás. Como ladrones. Uh, ya está. Ups, se hace daño el caballito. Mírame abajo. Y a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Este árbol? ¿Por qué ha crecido así? ¿What the fuck? Ah, es que han crecido dos árboles juntos. Sí, sí, es que yo puse árboles para que se viera mejor esta parte. Pero por lo visto, este árbol crece demasiado. Me da una idea de construir una casa encima y pegarlo a la torre. Bueno, ya iré viendo esa idea después. Quiero ver esa experiencia. O arreglar la casa, una o dos. Perdóname eso. No llego en el nivel cinco, joder. Cerramos esta cosa. Bueno, vamos a hacer la granja. Ya que tengo vacas y cerdos todo por acá alrededor. Vamos a hacer una granja. Miren, miren, ya crecé las zanahorias ya. Justamente para atraer a los cerdos. Vamos a recoger acá un poco, un poco. Estaba acá plantando. La verdad no me acuerdo qué estaba plantando aquí. Estas no sé si son papas creo que son. Sí, papas estaba plantando. A ver, tengo la mochila de la mano. Sí, ahora vamos a ver que tengo una mochila. Nada, ok. Voy a cargar la mochila con todo lo que se pueda plantar de arriba. Y voy a dejar unas cuantas cosas cocinando. Así que vamos por acá. Por acá creo que ya no dejé nada. En estos impulsadores tenía la comida, pero bueno. Ah, miren, aquí hay vidrio, aquí hay vidrio, aquí hay vidrio. Justamente para pararlo es lo que dejamos allá. A ver, aquí qué se puede plantar. La caña ya tengo. Tengo plantación de caña ya. Cacao también. Sandía. He plantado dos sandías nada más, pero ahorita voy a ver si puedo plantar más. Manzanas no se pueden plantar. Creo. Nada más. Por aquí no se puede plantar nada más. Solamente el trigo. El trigo tampoco he plantado. Así que vamos a llevar estas semillas. Y vamos a llevarnos la comida que falta cocinar. Y la que ya está cocinada para poder comer. Voy a llevar toda esta madre. Es que yo no puedo cargar nada más. Esta cosa dónde la puedo dejar. Aquí la mano. Tengo también unas herramientas de hierro. A ver, a ver. Esta hecha la vamos a cambiar por una de hierro ya, porque... Está todo desordenado acá, joder. A ver, vean. Voy a abrir la mochila primero y voy a meter toda la comida ahí. Pan, pollo. Esta rata no ha cocinado. Primero lo ha cocinado, primero lo ha cocinado. Y después ya lo que no está cocinado. Como esto. Ok. Ahora vamos a dejar por acá. ¿Dónde es? Que no se van a dejar. Acá son las herramientas. En el dispensador ya. Esta piel. Lo que no me sirve, pues. La pared. ¿Para qué? Esta es todo. Esta es la lanza que les había comentado. Ahorita vamos a ver cómo la voy a usar. Perdone si no estoy mirando la cámara, porque el micrófono está acá abajo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. No sé qué más dejar. Estos son los huevos de la serpiente. Y nada más. Así que vamos a ir a plantar. Porque ya. Mucha cosa, mucha cosa. Estoy perdiendo el tiempo. El vidrio lo cogí. Sí, acá está. Voy a ponerlo en mi mano. Y vamos a revelar esto de una vez. No sé por qué rayos se habrá roto. Ahí está. Está mejor. Todo por aquí. Y vamos a hacerlo de acá. No sé si ponerle vallas o dejarlo así. Ay. What the fuck? Oye, ese alce es más grande que yo. Lol. Nunca he visto en una alce tan grande. No te metas a mi casa. No. No. Quiero entrar. Ok, ok. Esta sandía. No sé si esto. Esto crece así a los costados, ¿no? Creo. No me acuerdo muy bien cómo planté esas cosas. Ok. Esto ahora no crece. Vamos a plantar a curacar a zanahoria. Ok. No sé qué plantado ahí ya. Cuando crezca todo lo voy a organizar mejor. No tengo papa, ¿verdad? Papa. Hotter. Esto de acá era papa. Trigo. ¿Y la papa? Ahora vamos a buscar en la saladita de acá arriba. De repente lo he dejado ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, acá tengo los... Como pueden ver, los minerales. Toda esta cosa que conseguí. Por acá. Las runas. Los libritos. Acá que conseguí las esencias. Y mis poderes. Hoy tengo un nivel de mago muy alto. Pero es que no estoy usando los poderes. Y acá la piedra. Vamos a guardar la piedra acá. Muy bien. Pero no sé. No hay papa. No hay mi papa. No hay. No. ¿Qué rayos ahora pasa con la papa? Joder. Bueno. Voy a poner a cocinar esto. Esto. Esto no sé si se puede cocinar. Creo que también el pescado. Y todo esto ya está cocinado. Y acá tengo acá full carbón. Full todo, tío. Ahí está. Salve. Y si no me equivoco también se puede cocinar el huevo. Pero esto ya... A ver. Ahí está. El huevo también se puede cocinar. Pero ¿para qué cocinarlo, no? Es más, ¿le puedo soltar un pollo? No, no me salta nada. Muy bien. No tengo papa. Así que creo que lo que he plantado abajo era papa. Todo. Así que esperar a que crezca, no me puede. Vamos a completar por aquí. Por aquí, si no me equivoco, las dudas se pueden hacer un montón de cosas. En lo que es el lots of food. Así que vamos a ver después de eso. Quiero hacer primero la granja para que no me falte carne. Porque para buscarla afuera va a ser un asco completo. Como pueden ver en las noches es muy peligroso afuera. Demasiado. Bueno. Esto va a ir aquí. A ver. Pegado a la casa, ¿ok? Solo que este lado no es largo. No importa. Vamos a hacerlo así, así. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí me van a faltar vallas, de hecho. Yo creo que hasta acá sería suficiente. Permiso, cerdita. Miren, él solo se está encerrando. Ya ni siquiera le he encerrado. Uy, justo por la puerta. ¡No! ¡No! Es el creeper de mana. Qué suerte que me alejé. ¡Hala! Bueno, bueno, vamos por aquí de una vez. Voy a hacer la puerta, que es lo único que me faltaba. Tengo el trigo a la mano, creo ya, en esto. Si no tengo el trigo a la mano, tengo que conseguirlo de una vez. Voy a hacer polvo de hueso para hacer crecer todo. Porque creo que la papa estaba ahí. Creo que la papa estaba ahí, francamente. ¿Qué estoy haciendo? Déjame mochila. Ok, ok, falta. Si no me equivoco, es dos aquí. Dos aquí. Dos aquí. Exacto, esa es la puerta. Entonces vamos a ponerla aquí. La espada de oro es por si acaso un hombre lobo quisiera agredirme. Como saben, la espada de oro es la debilidad de los hombres lobo. Aunque se rompe rápido, pero no necesitas tantos golpes de la espada para bajártelo, ¿no? Y miren, 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 empezó la friega, ¿eh? ¿Por qué de noche todos son agresivos? ¿Por qué de noche todos se vuelven locas? ¡Apártate! ¡Uy, sueltó su hijo! ¡Uy, sueltó su hijo! Y se fue corriendo su hijo. ¡Joder! ¿Tengo alguna hacha? Sí tengo hacha. Esta ballena. Vamos a retirar esta ballita por acá. Cierra para adentro. Monta la puerta. ¿What the fuck? Acá está, acá está. No lo había visto. Bueno, ya tenemos esto. Ahora lo que vamos a hacer es convertir esto en polvo de hueso para poder atraerse lo que son los cerdos con las zanahorias. Hay que ser la zanahoria y la papa. Vamos a ver qué era esto. Este está más crecido. ¡Ay! Sí es papa, sí es papa. ¡Ay, ay, ay, güey! ¡A la madre! Joder, me van a bajar, ¿eh? ¡Uf! Me dio su cola. Excelente, excelente. Para los que no se ponen la cola envenena, si es que no han visto los anteriores episodios, los invito a verlos porque ahí ya hemos hecho un montón de cosas de esto. Por ejemplo, esta cola que tengo aquí envenena cualquier cosa que toque. Por ejemplo, la cabra. Entonces se empieza a morir ahí. Y no sé cuánto tiempo durará el veneno, la verdad. Y no me interesa por el momento. ¿Esto era papa? Exacto. Bueno, 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 bueno. No vamos a desperdiciar otra la papa. Solamente vamos a plantar lo que sacamos. ¿Qué más? ¡Ah! ¿Qué rayos? ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Un pegaso! Espera, 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 espera. Te doy una manzana. Te doy papa. Te doy algo, te doy algo. Espera, espera, no me agredas, no me agredas. ¡No me agredas! ¡Joder! ¿Quieres manzana? No, estos perros me comen manzana. Ni modo, tendrás que morir. ¡Wow! ¿Dónde está mi arco? ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué me dio? ¿Eh? ¿Piel? ¿Los caballos dan piel? Ni idea, ¿eh? No sabía que los caballos daban piel. A ver, metemos por acá. ¿Dónde está mi arador? Porque no sé por qué está secando esto. Si tiene agua aquí o agua acá. Creo que es por lo que está cerca de la... De la... Ahí está. De la arena, ¿no? Creo que no debo plantar cerca de la arena. Si ustedes saben por qué se saca, déjenmelo en los comentarios. Porque ni idea. Ni idea. Ok, ok. Vamos a hacer crecer la zanahoria. Eso también quiero hacer crecer. ¡Ay! ¡Ups! Lo rompí. ¡No! ¡Lol! Yo quería ver cómo crecía. Ahí está la zanahoria. Zanahoria. ¿Y el trigo? ¿Dónde está el trigo? ¿Dónde está el trigo? Acá, 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 acá. El trigo. ¿Por qué lo...? Ah, verdad, verdad. Es que estoy medio sonso yo, ¿no? Soy medio sonso. Mira, acá también ha crecido la papa. Ok, el trigo no quiere venir a mí por alguna razón. ¿Qué tengo de más? Pólvora. No, la pólvora es importante porque la voy a intentar después. Obviamente, para hacer TNT. Y hacer la minivía más rápido. ¿Qué puedo botar? ¿Qué puedo botar? Es que todo lo que tengo es necesario. En la mochila que tengo. ¿Puedo guardar algo en la mano? ¡Uf! Puedo guardar varias cosas en la mochila. Ya está. Y, bueno, como ya tenemos el trigo a la mano, vamos a llamar a dos vaquitas. Me gustaría tener un poco de trigo más. Este vidrio, por ejemplo, no sé por qué lo tengo en la mano. He guardado el hueso. ¡Ay! ¿Pero qué son los que soy? Ya está. No, what the fuck. ¡Sale acá, cabra, me distraes! Esto es la zanahoria. ¡Ah! ¿Lol? ¡Me mandé una cornada! ¡Hija de...! ¡Hija de su madre! A ver esto cómo crece. No lo puedo... ¿Qué rayos? O sea, tiene... ¿Qué lado tiene que estar agarrado a su costado, creo? ¡Uf! Se me acabó. Perdón. No se puede... No se puede... hacer crecer con... con el polvo de hueso esta sandía. ¡Qué raro! Algo estaré haciendo mal, seguramente. Muy bien, ya tengo... tres de trigo, así que vamos a traer vaquitas. Por ahí debe haber alguna. Un Enderman. Que se está llevando mi tierra. Enderman. Maldita sea. No me desiguales el piso. Está todo bien acá con mi piscinita. ¡Uf! Hombre lobo. Tengo que tener cuidado con eso. Vamos a tener cuidado. Estos hombre lobos dan arte experiencia. ¿Qué me voy a bajar uno si puedo? Toma, negro. Toma. Algo me está atacando por atrás, creo, ¿no? Murió, murió, murió. ¡Sí! ¡Otro, otro, otro! ¡Hombre lobo! ¡What the fuck! ¡Hombre lobo! Ahí está. Mueren rápido, mueren rápido. Mueren rápido. El otro negro me está lanzando sus flechas. Mueren rápido. Ven acá, ven acá. Ven acá, nigga. Toma, nigga. Ven acá. Uy, se murió. Exacto. Esperen que voy a ponerme el magnético un ratito nada más para traer esa experiencia porque no quiero salir para afuera, definitivamente. Ok. Este negro también tiene que morir. Está muriendo con el día, de hecho, pero... ¡Uf! Está atacando el arquero. ¡Uf! Vamos a dejar que lo maten. Vamos a dejar que lo maten. ¡Ahora viene por mí! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Una manzana de oro! ¡Una manzana de oro! ¡Uf! ¿Qué suelto? Chao flechas, igual no te uso. ¡Una manzana de oro! ¡Uf! Perfecto. Perfecto. Es lo que necesitamos para poder sobrevivir a este tipo de ataques. ¡Una manzana de oro! Pero en el momento no me interesa estas cosas que me han soltado porque igual puedo hacerlas con mis propios materiales. Tengo un montón de hierro. Así que... ¿Dónde están las vacas? Había un montón de vacas hace rato y ahora no hay nada. Ya, ¿quieren pasto o no? Una quiere pasto, la otra no. Necesito vacas que quieran pasto. Toma. Toma. Ahora solamente falta que hagan sus cositas y que saquen una vaquita nada más. Ahí está, por fin. Y le paso que me da experiencia. Así que, permiso para acá. Ya para el siguiente episodio de repente voy a tener el XP Bank. Como pueden ver, estuvieron a punto de matarme a mancha. Si es que no hubiera tenido el modo que tengo, los hombres lobos me hubieran violado. Y un conejito. ¡Uf! Muere. ¡Uf! Tiene un espadazo. Bueno, ya. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hacer ahora? Nada más, supongo que solamente había que plantar esto. Quería hacer eso. Espera, cerdos más. Voy a traer cerdos, cerdos. Ponerle aspecto de fuego. No sé cuánto costarle aspecto de fuego. 4 de niveles. 12 niveles. Vamos a poner aspecto de fuego. Ya supongo que después se podrá mejorar. Así que lo equipamos. Y ya tenemos nuestra espadita con aspecto de fuego. Esto me va a ayudar sobre todo con los... Estas bestias, estas que les gusta atacar. Con el fuego supongo que les inhibirá un poco el ataque. Los tranquilizará. Algo, pero vamos a probarlo. ¿Quieren? ¡Uf! Esa. Esa es lo que quiero. Ya iré aumentando niveles y mejorando aquí mis objetos. Y bueno, vamos a sacarnos el creativo últimamente para despedirnos. Ya, ahí tenemos. Entonces recuerden que pueden dejar su like. Unirse al segundo canal. De dejar sus comentarios. Saber qué cosas tienen en el canal. Ya vamos a ir escribiendo todos los objetos que se pueden ver. Los que han visto hoy ahorita como las mostraré en el creativo. Eso sería todo. Nos vemos en el próximo episodio de la serie survival. Hasta luego.